una persona me dice lo siguiente vuelve mi ex me confunde me arrastra a una relación tóxica y siento que no tengo ningún poder y el problema es que todavía no te estás haciendo consciente vos que me dijiste esto no en tus palabras me la dijiste yo la puse en la mía no te estás haciendo consciente como cualquier persona que nosotros tenemos el poder de decir sí o no que nadie ningún ex vuelve del pasado a confundirte sino que es uno mismo el que se confunde uno mismo el que está desempoderado el que está bajo de energía y no tiene la capacidad de decir que no a una relación tóxica entonces como no tenemos la posibilidad de decir que no porque no nos sentimos fuertes nos sentimos desempoderados volvemos a lo mismo es quizá los primeros dos o tres días son muy sexuales muy fuertes muy pasionales entonces tenemos una revolución hormonal y energética y tenemos fe de que todo va a ser distinto y nos encontramos después al cabo de otra semana que estamos viviendo el mismo infierno con el mismo diablo y nos sentimos culpable por no haber sabido decir no entonces se produce violencia discusiones maltrato otra separación y ahí hay que buscar la sanación y ahí hay que buscar un coach hay que buscar un terapeuta una psicóloga una llamada que se yo lo que sea para empoderarse para aprender a decir no sino la persona viene y toca un botón dentro tuyo como si tocar un botón adentro tuyo y ese botón genera el amor la confianza la fe y ese botón se toca diciendo las palabras que vos necesitas escuchar en el momento presente me di cuenta de todos mis errores te amo quiero volver contigo lo lamento dame una nueva oportunidad nos amamos somos alma gemela viene un hombre tóxico dice todo esto lo más probable que si esa mujer no está en porque está empoderada le diga así y esa mujer se entusiasme las primeras horas los primeros días porque claro el sexo en la conexión todo parece ir de mil maravillas por ahí hay una pequeña fricción pero enseguida se resuelve y después vuelve ese hombre a ese mismo patrón de conducta tóxico entonces no es que él vuelve y te confunde él está claro que se comporta en ese nivel de vibración es uno mismo el que se confunde porque toca un botón dentro tuyo y vos que empezás a creer y no es una magia empezás a creer porque hay palabras que activan esa palabra esa frase no te amo me arrepentí de lo que te hice ahora cambié todas esas palabras generan una reacción generan un movimiento energético hasta él te amo de la persona que vos amás y vos sabes que es tóxica vos sabes que la persona te va a joder la vida igual genera reacciones hormonales energéticas porque te está diciendo te amo la persona que vos deseas que haga las cosas bien que sea perfecta que tenga una bonita relación que la persona es tóxica entonces volvés a lo mismo y decís vuelve mi ex y me confunde no uno mismo se confunde porque falta trabajo interior y falta aprender a decir no a las cosas a las cosas que uno sabe que además no le van a ser bien no y no es que sólo me refiero a personas si sino a veces a hacer cosas tóxicas no hay personas con problemas para decir que no al sexo al juego a las drogas al alcohol entonces cada vez la vida se les complica más se les complica más realmente no y no es una cuestión de de magia es una cuestión de aprender a decir no esto me hace mal se terminó todos los días aparecen en mi canal que dicen apareció mi ex y me confundió y porque te confundió no porque me dice que cambió y si vos vas a creer en el cambio de un ex o de una ex simplemente porque te lo dice y estás 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 en el horno en este mundo estás en el infierno no porque es lo más fácil del mundo decir te amo cambié y perdóname y si quiero decir más para para quedar mejor digo me doy cuenta que yo saboteé las cosas estoy tomando algún tipo de terapia quiero ser un hombre distinto y la infidelidad que cometí en realidad me embrujaron y descubrí la brujería en mi casa me hicieron un amarre sexual y la culpa de esa mujer que me puso en una situación incómoda yo no soy culpable entonces ahí estás diciendo todo lo que una mujer quiere escuchar una mujer que que vos le pusiste los cuernos que le diste que la lastimaste que la llevas a una relación tóxica pero él está diciendo todo lo que ella quiere escuchar entonces probablemente te dice sí yo sé que en esta parte alguno dice pero como una mujer se va a creer toda esa tontería es que los hombres infieles cuando vuelven con la esposa suelen decir esas mismas tonterías y la esposa enseguida lo perdona porque el hombre lo que viene es es sin mucha conciencia pero sabe que tiene que decir las cosas de tal manera que la mujer le crea entonces dice la culpa es de la otra mujer ahora también me di cuenta de los errores me di cuenta de que te amo creo que me embrujó no sé bien qué es lo que me pasó no lo puedo entender para mí que es brujería fue una bruja y me dijo que era brujería y la mujer le cree enseguida y cree que la que ocasionó toda la infidelidad el amante y el hombre simplemente por decir dos o tres cosas hacerse el tonto ya lo aceptan de nuevo en el hogar como como si nada pasara en muchos casos a veces no a veces no a veces la persona lo perdona y después todos los días le pasa factura y lo busca castigar y lo busca hacer sentir mal porque en realidad quería que vuelva para atrás pero todavía no ha perdonado no 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 ha sanado entonces nadie nadie confunde a nadie uno mismo se confunde por no poder ver las cosas con claridad al pan pan y al vino vino alguien tóxico va a seguir comportándose en ese patrón tóxico es muy probable una un ex narcisista una ex narcisista va a aparecer y te va a bombardear amorosamente te va a decir un montón de cosas para hacerte caer y vos decís en narcisista pero me parece que voy a creer rodrigo pero si es narcisista no puede creer nada va a estar en el infierno en cuestión de horas o días no semana horas o días no no pero el amor es más fuerte el amor consciente claro es más fuerte pero primero para sostener ese punto de vista hay que amarse uno mismo y si uno se ama no establece una relación con una persona narcisista que te va a dar la vida del primer día hasta el último